Hymnos y cánticos inspirados Bendito Jesús, bendito Jesús Bendito Jesús, bendito Jesús 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 ¡Gracias! 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 ...del ciclismo en Colombia. Agradecerle a Fernando Sánchez, a su familia. ¡Gracias! ¡Listo! ¡Levantó la balibusquita absolutamente al circuito! ¡C Agregar y alto voto y ... lupaaa! ¡Los venidosicios oscuros y suscríbete! ¡Los venidos 5000 ganó en Colombia y ... ¡Los venidos, los venidos, los 마ab体 ¡Los환 price! ¡Gracias, y a Dabancia, los vinos salvo y ve que es muy 13 años! ¡Gracias! ¡X x y ¡Los ils quiencha! ¡Los 15 conto primero! Losga,!!! ...enEMENTE penserío, si el nadie la ha movido Felicitar a las mamás y a los papás al club de patinaje del Quindío por estar aquí acompañándonos en el día de hoy ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Escuela! ¡Ey! ¡A todos los niños! ¡Un aplauso para la primera! ¡El más presente! ¡Vamos! ¡Escuela! ¡Escuela! Cuidao su... ¡Chico! ¡La Fensovi. ¡La Fensovi. No ha ido para el concierto. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Yo tomo la calma en un cerro de... ¿Ahora? ¡Sí! 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 Muchachos, muchachos, muchachos. Qué dicha tener a estos muchachos. Yo tuve la oportunidad de escucharlos cuando cumplió año la Fundación Chichán en el Teatro Neralda, gracias a la compañía a la invitación. ¡Un aplauso bien grande! Aplausos Canta a la Pama distancia a poco. Vamos con las bravas, R 조sín. Aplausos ¡Gracias! 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 ¿Eso es el ritmo perabo-sí-sí-síаю? Y vacaciones, volcadas de papas, una y otra vez, si te gusta lo que amas No te pongas en los alumnos, ni esta noche mi jovacho, y a mí no te amo todos los cachos Es gratis, el Brincafranco de Rafa ¡Vamos a celebrarles el Día de los Niños en el marco de los 122 años de vida administrativa de Montenegro! ¡Jongre de la sala! ¡Princesa de Rafa! ¿Cómo te llaman? ¿De qué tal irrasando? Lo presentan en uno de los lugares donde están... ¡Que la muñeja levantada! ¡Demos esta tonta! ¡De que todos sus mentiras! ¡Es un beso! ¡Vamos a celebrarles el Día de los Niños en el Marco de los 122 años de vida! ¡En la sala nos reivindemos! ¡En esta ronda eliminamos los santos! ¡Es un beso! Recuerden, hoy quisimos celebrar con Montenegro, con los niños... Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2